El parking de un centro comercial de Algeciras acoge una particular reunión a altas horas de la noche. En ella participan el órgano de coordinación de operaciones contra el narcotráfico y el grupo de acción rápida de la Guardia Civil. Todos ellos tienen una importante misión que cumplir esta noche. Vamos a realizar una serie de registros de una operación que llevamos meses investigando. El objetivo... Entrar en esa vivienda, detener a sus moradores y buscar indicios para finalmente desmantelar por completo estas organizaciones criminales. En el registro nunca se sabe lo que vamos a encontrar, lo que es cierto es que vamos a ir en principio al cabecilla de la organización. Pero no serán los únicos. Hay en varias provincias de España otro equipo preparado para hacer lo mismo como hace nosotros. Todos los registros deben efectuarse a la misma hora para evitar que se corra la voz de lo que sucede en cada uno de ellos. El equipo de Algeciras es el que a priori lo tiene más complicado. Porque debe capturar a dos objetivos en el mismo edificio. Tenemos el apoyo de un tron y un equipo de sanidad táctica en el caso de que hubiera algún herido o algún incidente. El silencio es absoluto. Nada puede delatar su presencia. Al mismo tiempo en Málaga, Granada, Cádiz y Sevilla. Pero es Algeciras quien da el pistoletazo de salida. La irrupción en dos viviendas del Grupo de Acción Rápida de Algeciras desata a las del resto de equipos en distintas ciudades españolas. Pero es en Algeciras, con dos equipos actuando a la par en la misma localización, donde hay que extremar las precauciones al máximo. La medida de su caso es importante, porque nunca se descarta que pueda haber algún tipo de agresión. Poco a poco, la adrenalina de los primeros minutos da paso a una tensa calma. Y se procede a la detención de los sospechosos. Ahora mismo estamos esperando que el GAR termine de dar seguridad, de que registre la casa, que esté todo bien. Y a partir de ahí, ya que hablaremos de la Administración de Justicia, entraremos y procederemos al registro. Una vez que se le lean todas las condiciones del auto que ha dictado el juez para poder entrar en la vivienda. Esta noche se presenta una dificultad añadida. Una familia que tiene hijos, y para nosotros es vital que primero vamos a sacar a los niños, que se vayan a casa de un familiar, y a partir de ahí ya iniciamos el registro tranquilamente, porque los niños no tienen nada que ver con esto. Lo primero que vamos a solucionar es lo de los niños. Voy a hablar con tu mujer, ¿vale? Pero su padre tiene otras prioridades. Siempre se puede encontrar, sobre todo, documentación y dinero. Pero documentación y dinero no es lo único que van a encontrar. Además, munición y un revólver. El resto de operativos que se han desarrollado esta noche también ha sido todo un éxito. Y en esta fase ya final es cuando ya desmantelamos por completo la organización. Y es a primera hora de la mañana cuando los resultados de toda la operación ven definitivamente la luz. Se han encontrado dinero en efectivo, gran cantidad. También se han aprendido vehículos. Y maquinaria, maquinaria industrial. Entre ellos, una narcolancha que se suma a las más de 100 aprehendidas desde que se abrió la investigación. Que vamos a trasladar a dependencias policiales porque son fruto del enriquecimiento ilícito. En total, esta noche han sido detenidas 20 personas. Venga, cuida con la cabeza. Todas ellas acusadas de un delito contra la salud pública de tráfico de drogas que puede meterlas entre rejas de 3 a 9 años. Y otro de pertenencia a organización criminal que a los participantes de dicha organización podría privar de libertad durante 5 años más. Y a sus dirigentes, 8. Cerca de 400.000 contenedores pasan cada año por el puerto de Algeciras. Muchos de ellos vienen de países extracomunitarios para quedarse. Pero otros lo hacen en tránsito hacia su destino final. Uno de ellos está en el punto de mira de las autoridades. Vamos a ver un contenedor, que tenemos una alerta de posibles falsificaciones y, bueno, vamos a hacer la inspección física ahora. En ese preciso momento, los compañeros de la agencia tributaria proceden a la apertura del contenedor sospechoso con la ayuda de varios operarios del puerto. Vamos a abrirlo, venga. A medida que se descarga, la mercancía comienza a ser inspeccionada. Por ahora lo que vemos todo es productos chinos, que no tienen en principio ilícitos ninguno. Vamos a seguir... Lo único que se necesita es un poco de paciencia. Con linternas que cada vez hay de linternas son como pistolas chases de defensa personal que producen descargas. Aquí en España son ilegales. Aquí no se puede importar este tipo de armas. Solo pueden policías locales o que tienen autorizado este tipo de armas, pero no este sistema. Ahora tendremos que hacer las gestiones, pero aquí, como el contenedor este no viene a la importación, no tendremos ningún problema en que esto siga su camino. De todas las maneras, tendremos que hacer las gestiones pertinentes para ver qué vamos a hacer con eso. El destino final de toda esta mercancía es Senegal. Nosotros no sabemos si, por ejemplo, si en el país donde va está autorizado a su uso. La búsqueda se reanuda. Como los contenidos de China son como unas cajas de sorpresas, pues tenemos que ir mirando caja a caja a ver lo que nos encontramos. Y sobre todo estamos buscando falsificaciones. De una lámpara, sí. Los productos que los agentes van descubriendo son los que habitualmente pueden encontrarse en España en cualquier tienda multiprecio. Es decir, de todo. Bombones. No me lo puedo ver. Parece un perfume. Sí, pero sí me he concentrado, ¿no? Sí, pegamento. Súper bien. Y corta, uy. Según se vacía el contenedor, se agotan las posibilidades de encontrar lo que busca. No hay. Hasta que... Bueno, bingo. Menos mal. Después de un contenedor, después de un contenedor, pues al final del fondo estaba lo que estábamos buscando. Son cepillo de dientes normales, ¿no? Pero bueno, normales, quiero decir, que en esto no ha pasado ningún control sanitario de ningún tipo y es una pequeña imitación de Colgate. Y no son los únicos que han interceptado en los últimos días. Los contenedores que vengan de China, que pudieran tener falsificaciones, llevamos cinco contenedores y los cinco hemos encontrado productos que se asemejan a la marca de Colgate. De momento, las falsificaciones encontradas en el día de hoy se almacenarán junto a las intervenidas en los últimos días. Y este también, ¿no? Y este y este. Vale, vale. Pues bueno, esto es lo que llevamos hasta ahora aprendidos de todos los análisis que llevamos e inspecciones que llevamos en los contenedores, los cinco. Esta torre, por aquí y esas dos de allí. Todo es de lo que acabamos de ver, de los cepillos. Todo esto que tenemos aquí lo vamos a hacer en una testa, lo ponemos a disposición judicial. La marca le darán conocimiento, que se personará en el juzgado. ¿Vale? Y cuando se llegue a un acuerdo, ellos lo destruirán. En el puerto de Algeciras atracan casi 30.000 buques al año. Más de 3.500 de ellos transportan contenedores. Es el caso de algunos que han llegado procedentes de Alemania y cuyo destino final es Ghana. Las autoridades alemanas se han puesto en contacto con la Agencia Tributaria y la Guardia Civil para alertarles de que uno de sus contenedores podría transportar mercancía de contrabando. Muchas veces dicen que posiblemente, otras veces te dicen que quizá. Y después, a partir de ahí, nosotros tenemos que hacer el análisis de cuántos contenedores van a ese sitio que nos han dicho, al destino, lo que transportan. Y a raíz de eso, pues hacemos una selección de contenedores y los inspeccionamos. El margen de reacción es mínimo. Tenemos el tiempo justo entre que lo bajan del barco y el tiempo que tarda en embarcar en el barco de destino. Un operario del puerto se encarga de abrir el contenedor sospechoso. Muebles viejos. Pero al abrir sus puertas de par en par se intuye algo más rodeado por algunos colchones. Hay dos coches, dos vehículos. Hay dos vehículos aquí, tapados. Algo que no cuadra con la documentación facilitada por el exportador del contenedor. De momento no vienen declarados. Ahora vamos a ver si son robados. Ya de antemano te puedo decir que los vehículos cuando se exportan, no se exportan así. Un vehículo exportado va trinchado para que no se mueva con sus calzas. Esto no tiene toda la pinta de que están sustraídos. Inmediatamente se aparta la mercancía para descubrir de qué tipo de vehículo se trata exactamente. Es un Audi. El otro es un Range Rover. Esto tiene toda la pinta de que están sustraídos seguros. En los últimos años se ha extendido el robo de coches en países europeos para su posterior venta en países africanos. Además el mercado de África tiene mucha demanda. ¿Qué tipo de vehículos? Son vehículos de alta gama. No hay organizaciones especializadas en el robo de vehículos. O sea, esto tiene su sistema de seguridad, tiene su centralita, tiene muchas cosas, pero también hay gente que se dedica a esto y puede neutralizar los sistemas de seguridad y puede sacarlo. Tal es el grado de especialización que algunos miembros de estas organizaciones son capaces de robar este tipo de vehículos en apenas 30 segundos. Y no solo eso. Posiblemente tenga hasta la llave. Y si no es la llave será una copia de la original. Vale, pues aquí está la llave. Aquí está la llave. Mientras el agente de la ODAICI extrae el vehículo, su compañero de la unidad de análisis de riesgo de la agencia tributaria investiga los objetos encontrados en su maletero en busca de pistas. Son normas, no las instrucciones de utilización de vehículos. De nada, de comunicación ni duda. De lo que no hay duda es de qué hubiera ocurrido con el vehículo de no haber sido descubierto. Si llega al país de destino, se pierde. El siguiente paso en la investigación es identificar el vehículo para comprobar si ha sido o no robado. Primero, a través de la matrícula. Les informan que a esa matrícula no le corresponde ningún señalamiento, pero ellos no se dan por vencidos. Nosotros vamos a hacer comprobaciones porque esto no es normal. Y deciden volver a identificar el vehículo, esta vez a través de su número de bastidor, aunque no va a ser fácil. Ahí debe venir el número de chasis original. Y lo han tapado. Parece que alguien se ha tomado muchas molestias en intentar que el coche no sea identificado, también raspando el número de bastidor en la zona del motor para dificultar su comprobación. Pero hay otros lugares en que también aparece ese mismo número, y ese alguien no ha podido ocultarlos todos. A ver si me puedes comprobar un bastidor. No odiaséis.